Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¿Te la pica? Espera cuando se hiciera mi especial en su completo Vamos a iniciar rápidamente con mucho cariño y mucho respeto por ahí para la pareja este tema muy especial que hice más o menos así A ver la música para los novios Bueno, vamos a iniciar rápidamente con mucho cariño y mucho respeto por ahí para la pareja Eres y será siempre tú Por fin he encontrado lo que había soñado Mi mundo es perfecto si estoy ya a tu lado Bendito es tu amor 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 Y acá está el segundo grupo, la diferencia de Matehuala, el tercer grupo más bien, tres agrupaciones hoy, es la diferencia de Matehuala, San Luis Potocuega. Matehuala ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! La experiencia de San Luis Potocuega. Matehuala ¡Qué bonita canción! Matehuala ¡Qué bonita canción! Música Y eso es una vida de los sueños chiquitas. Eso es el verano, hermanito. 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 Qué bonita fiesta es, en serio que un 25 muy bonito, una fiesta muy bonita. Muchos besos, muchos besos con los novios. Se ve que hay amor, se ve que hay química, se ve que están disfrutando su fiesta. Y bueno, pues siguen los corridazos de a caballo, oiga. Llevan los corridazos de a caballo. Ya escucharon los plumazos, oiga. Con el color moro y muy bonito, el estado no me avisó, ayer volante encontrino. Y apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, ya que era su destino. Y el bambiado va a pasar, da su primer carga, a una que está muy bonita. Y el grupo, ahora sí que está ahorita la diferencia de Masehualaga. 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 Y el moro pidió revancha Solo para demostrar Que nadie tiene ganas Quiere guapango la gana Que me toquen guapango la gana me van a meter Y muchas dificultades Que se va atrás al pirata Y el moro sigue corriendo Y acumulando cargas Para quedar en la historia En la ciudad del rango Hablando el presente Un bendito Estas son las fiestas de rancho, oiga Quiero mandar un saludo A todos esos peor tierras El pidador del caballo El moro de Pepecuare Todavía sigue ganando Traigan el próximo salario ¡Ay, quedó! Por ahí con el moro de Pepecuare Vamos a pasar de conocer a todos los carros de ustedes Vamos a avanzar rápidamente Con más temitas En esta noche Y es lo que quería la gente Miren Y a bailar todos Vamos a bailar, a bailar-na 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 baila-na bailar-na 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 bailar- que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos que es lo que quiere la gente bailar guapangos la que vamos hasta la que vamos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Y sigue la moda del Vizlacoche! ¡Gracias! ¡Buenos pa'l baile! Colab ¡Con la Puerta! ¡En la Gracia Chiquilla, Mero! la gracia chiquilla ya están aquí firmando 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 por aquí ya lo que es el álbum todos bailando y el coyote llegó puro Tamaulipas puro Tamaulipas cuando llego al gallinero ya le vas a mis poyes ya le vas a mis poyes pero yo le voy a tener puro Tamaulipas yo el coyote ya el 27 está ocupado 23, 27, 28, 29, 30 tenemos los 4 eventos diarios para el año que viene el octavo 29, 29, 29, 30 para el año que viene el año que viene el año 2024 la feña del espectro de la hay la gente que quiere la gente me corte Porque se está en el nuevo en el barrio Y en el sistema Acá damos saluditos Y ahora reputamos a la nola Puro San Juan y Marroiga ¡Uh! 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 ¿Se quiere venir el agüita, ratita? Se ha pasado su saludos Que se ha sacado a la huella Que se ha sacado al agua Y se ha sacado a la huella Que se ha sacado al agua A la huella Y se ha sacado al agua 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 ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! 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 Cuando me toque, te parezca Tienes seguro que el mundo es sin brazos Tienes tanto de miedo al lado Y nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi boca Todo me ponga a gober Con tu camino, con tu amor, con tu belleza De nadie espero que amas el consejo Mi alma ya está muy cansada Tus ojos machistas están que llorar La luz que me guiaba se pervienta La muerte muy pronto tendrás que llorar Pero yo no la voy a ver Así me voy a avanzar Yo no la voy aquí Yo no lo he hecho He hecho eso ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, counting! Bueno, vamos Junta Damian ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.